Esta noche nos encontramos con Choco después de mucho tiempo en aquella lucha en arena tonaltecas y también la arena Roberto Paz, vemos que regreses y enfrentas al hijo del Cosaco. Así es, una gran lucha, gran combate, lo dimos todo del ring, la gente muy contenta al grito de esta lucha, lucha premiada y yo muy feliz de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y espero que no sea la última vez nos podamos encontrar más seguido por acá. Hay muchos luchadores, mucha competencia y yo encantado de estar acá y luchar con todos. Oye, quedaron cosas pendientes en aquella arena tonaltecas, bueno ya se le puede llamar extinta arena tonaltecas porque ya no existe. Así es, hace poquitito me enteré que algo había pasado ahí, espero que los chicos se puedan nuevamente unir porque el proyecto estaba muy bueno, lo pasé muy bien con toda la gente de allá y esperemos que en algún momento pueda revivir el proyecto, el promotor. Oye, te vimos en la arena coliseo de Perú 77 donde enfrentabas a Dulce Gardenia, al hijo de Villano III, tu impresión sobre la arena coliseo de allá de México. Así es, anoche estuvimos por allá, una gran lucha donde quedó demostrado absolutamente que Choco Luchador está para grandes cosas, está para grandes retos, no importa a quien le pongan al frente, puede ser de cualquier empresa grande. Choco Luchador está para competir en las más grandes empresas y eso quedó demostrado anoche, así que vámonos para adelante y para arriba. Te estamos viendo en diferentes lugares allá en Ocalpan y también Big Lucha, ¿no? Así es, en toda la lucha libre allá independiente en Ciudad de México, Choco Luchador está sonando muy fuerte, muy agradecido también de toda la gente, de la fanaticada y arriba, arriba los rudos. Quiero decirle al público que nos ven a través de Lucha Libre CLG11, que estuviste aquí en Guadalajara y que estuvieron viendo una lucha, como lo comentaron, fenomenal. Un gran saludo a todos ustedes que están a través de sus pantallas, sigan todas las redes sociales de esta página y sigan viniendo a las arenas, siguiendo la lucha libre. Disfruten y sigan felices en sus vidas como siempre, disfruten la lucha libre y eso. Gracias, de sus palabras, bienvenido a Guadalajara. Gracias, saludos. Gracias, saludos.